Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a BTV Live. Comenzamos hoy día un nuevo programa en esta fría mañana. Ha estado toda esta semana bastante frío, pero vamos a conversar hoy día, a pesar del frío de esta semana y la lluvia y los vientos que nos avecinan, vamos a conversar sobre la justicia, un tema que a todos nos interesa y por ello está con nosotros el Ceremi de Justicia de la Región de los Lagos, Alex Meder. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Aquí estamos. Muchas gracias por la invitación que has cursado. ¿Con bastante frío o no? No, yo ya estoy acostumbrado. A mí, bueno, precisamente las personas que trabajan conmigo en la Seremia pueden dar fe de que yo no uso mucho calefacción. Así que para mí no es problema. Muy bien, entonces, Seremi, cuéntanos un poco lo que queríamos conocer. Queremos conocer un poco también de esta cartera, ¿cierto? Que es una cartera importante acá en la región. ¿Usted es o sornino, abogado sornino, ¿cierto? O estoy mal? A ver, si me preguntas por dónde nací, nací en Puerto Monttino. Yo soy puertomontino de nacimiento. Lo que pasa es que después, siendo bebé, mi familia nos fuimos a Coyaque, a la décima primera región de Aysén, del general Carlos Ibáñez del Campo. Y ahí cursé toda la educación básica. Y después, mi mamá es puertomontina, mi papá osornino. Entonces, el año 80, en febrero de 1980, volvimos a Osorno. Entonces, ahí yo estudié lo que es educación media en el Colegio San Mateo, el colegio hermano de San Francisco Javier, exactamente, aquí en la ciudad de Puerto Monttino. Y después de eso me fui a la Universidad Católica en Santiago a cursar los estudios de la carrera de Derecho. ¿Y después regresó al sur? ¿A que se es su labor? Sí, a Osorno. Sí, efectivamente ahí regresé a Osorno y ya estoy radicado. Mi familia está en Osorno, mis hijos, mis señoras, todos vivimos allá. Y yo, en virtud del trabajo, bueno, pernocto aquí en la ciudad de Puerto Montt. Y más ahora, con mayor razón, acercándose el invierno debido a que hay neblina en la noche y en la tarde, las lluvias y, por lo tanto, el riesgo de sufrir algún tipo de accidente, si es que constantemente me desplazo a Osorno, aumenta. Opté por pernoctar acá en la ciudad de Puerto Montt. Pero la señora, la familia, en Osorno. Exactamente, sí. Allá están los estudios y el trabajo. Así que ellos permanecen en la ciudad de Osorno. ¿Y cómo ha sido este trabajo? Porque es la primera vez que ejerce como un cargo público. ¿Muy diferente de lo que es la acción individual como profesional? Sí, en cierta manera, a ver, diferente en el sentido de pronto los códigos de conducta, de ética, lo que se puede, un poco con quién puede conversar, qué pedir, ya las formalidades privadas, un poco quedan de lado y, efectivamente, en el ámbito público uno tiene que tener otra manera de obrar, de alguna manera, básicamente por el cargo que uno tiene. Ya uno está acostumbrado a conversar, a caminar, como Alex Meder, pero aquí el tema es que hay una investidura y eso es lo nuevo. Y eso es un poquito lo que tiene que uno internalizar en su conciencia y tener presente el cargo que uno representa. Y por lo tanto implica cierto mayor decoro, un estar atento a los movimientos o a las actuaciones que uno realiza en público. Muy bien, bueno, es una autoridad acá en la región, el Ceremi de Justicia, Alex Meder, pero el Ceremi, cuéntanos un poco, la Ceremia, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia, tiene diferentes entidades. ¿Cuáles son estas? ¿Cómo se divide? Porque a veces dice Ceremi de Justicia, le corresponde aquí y allá, pero ¿cuáles son esas unidades? Sí, y muy buena la pregunta porque voy a aprovechar de esclarecer, a ver, voy a partir por las servicios de entidades que no dependen de justicia, las que no dependen de justicia. A ver, Policía de Investigaciones, Caraneros de Chile, dependen del Ministerio del Interior. ¿Ya? En este caso, de la, a nivel regional. A nivel regional, exactamente, bueno, ahí estarían abocados el Intendente Regional. Exactamente. Después, tampoco depende de justicia o del Ministerio de Justicia, que es un ministerio que pertenece al poder ejecutivo. Voy a partir explicando de otra manera. Nosotros somos una república y por lo tanto eso implica que hay separación de poderes y que cierto periodo de tiempo, no es cierto, hay el ex periodo de elecciones. Se renuevan las autoridades, hay elecciones populares. Dentro de los poderes tenemos el poder ejecutivo, al cual está inserto el Ministerio de Justicia y que yo represento, el poder legislativo, que es el Congreso Nacional con sus dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, y el poder judicial. Y ahí es donde está la estructura de la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y después vienen los tribunales. Y ahí está el juicio oral penal, los juzgados de garantía en el ámbito penal. Están los tribunales de la familia, están los tribunales civiles, los tribunales laborales. Esa es la estructura del poder judicial. Por lo tanto, y aquí viene también una gran confusión, yo no tengo injerencia dentro de lo que son los tribunales de justicia. Ellos son un poder distinto al que yo integro, yo integro el poder ejecutivo, no el poder judicial. Y por lo tanto, hay relaciones protocolares, pero no de injerencia o de que yo pueda solicitar directamente algún tipo de informe. lo puedo pedir de buena manera, pero yo no estoy por sobre ellos. Yo no puedo mandar a ningún magistrado. Me imagino que la aclaración la hace porque le debe ocurrir mucho que a veces la gente va a conversar con usted y le dice ¿pero por qué no habla con el juez? ¿Por qué no le hicieron caso? Me imagino que esta aclaración tiene que ver con eso, que muchas veces las personas van y... Pero si usted no manda a la policía, o sea, no manda ni a la policía de investigación, ni a que hay dinero, ni a los jueces, ni a los tribunales. ¿Sucede mucho eso con la comunidad, por ejemplo, cuando va a pedir algo? No tanto, pero una vez al mes efectivamente recibimos a alguna persona o recibimos una correspondencia en donde viene a exponer una situación judicial en donde yo no tengo mayor injerencia, en donde esa carta, en el fondo, uno cumple, en el fondo derivándola tal vez a los mismos tribunales de justicia para que alguna persona integrante del tribunal pueda dar algún tipo de respuesta. Ojo, y aprovecho, aprovecho. Ministerio Público, tampoco ellos, el Ministerio Público, que son los fiscales, que son las personas que investigan los hechos, las denuncias, que revisten en principio una presunción de delito, ellos investigan para determinar si efectivamente es delito o no es delito. Exactamente. Y si consideran que existen los medios de prueba, los hechos, configuran un hecho delictual, un delito, ahí es donde proceden a acusar, juicio, condena, que condena que dictan los jueces, los tribunales de justicia, el poder judicial. Que es distinto al Ministerio Público. Exactamente. El Ministerio Público es autónomo. Es un organismo autónomo del Estado. Claro, de los tres poderes que yo señalé, el Ministerio Público es autónomo. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles son los servicios que dependen del Ministerio de Justicia, en este caso de la Seremía de Justicia de la Región de los Lagos? Correcto. Ya. La Defensoría Penal Pública. Ya. Pero ojo. Pero la Defensoría Penal Pública igual es un poco autónoma, en cierta manera. Exactamente, exactamente. Si bien, ¿por qué? A ver, la Defensoría Penal Pública, efectivamente, hay un estamento privado, licitado, que son abogados licitados en las defensas penales. Sí. ¿Ya? Pero también hay personas, funcionarios de la Defensoría Penal Pública, que son funcionarios y que están designados como tales. Tienen ambos, es una estructura mixta, de público y privado. Es una dualidad. Exactamente. Porque recordemos que el Defensor Penal Público es designado por el Ministro de Justicia. Así es. ¿Ya? Entonces, efectivamente, debido a que el Ministerio Público tiene autonomía propia, también, igualmente, hay un defensor nacional que es elegido, se forma en quina, se presenta y ahí el Ministro de Justicia interviene en cuanto a su nombramiento y lo mismo ocurre después a nivel regional. Los defensores regionales, pero ahí... Exactamente, que cada cuatro años, digamos, tienen que ser escogidos nuevamente. Pero, ¿cuál es la relación en temas de funciones o trabajo como encomunado o de líneas de directrices entre el Seremia de Justicia y la Defensoría Regional, por ejemplo, Penal Pública? ¿O solamente la designación de los funcionarios, temas como más de orden contractual? Mira, derechamente, lo que pasa es que cada servicio tiene que generar sus propios proyectos de inversión. ¿Ya? Entonces, lo que más de pronto es, ¿sabe, señor Seremi? Copéreme, esto es talento, lo envía Santiago, no hay retroalimentación. Entonces, ellos se dirigen directamente al director nacional. Pero yo, si me solicitan o me comunican precisamente, ¿sabe, ayúdeme en la gestión, en que esto se agilice? Yo escribo correo electrónico o número telefónico y yo converso a su vez con el subsecretario de Justicia para que él, a su vez, agilice, haya mayor coordinación y de tal manera de que ese proyecto, en vez de demorarse un año, se demore diez meses, ocho meses, lo menos posible. Entonces, en palabras sencillas, por ejemplo, el Seremia de Justicia no es el jefe del Defensor Penal Público, pero sí trabaja de forma colaborativa. Yo sí puedo pedirle, por favor, infórmeme a ese respecto. Exactamente, después también participamos en comisiones. Yo, en mi calidad de Seremi, yo convoco a seis comisiones. Dos de ellas vinculadas al ámbito, uno, una comisión de justicia, en términos generales, y ahí sí participa el Ministerio Público, los Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, pero después hay una comisión que solamente se refiere a la reforma procesal penal, y por lo tanto ahí participa, en la ocasión, en la comisión anterior, participa la Defensoría, y acá en esta comisión también participa la Defensoría. Y por lo tanto esas son comisiones con la finalidad de coordinar y de superar, de pronto, las incoherencias en los procedimientos. Y por lo tanto la idea es superarlo para que las víctimas no tengan que esperar tanto tiempo esperando algún tipo de respuesta, para que las policías también sean mucho más ágiles en cuanto a la llegada de la información al Ministerio Público o la llegada de la información a los tribunales de justicia, que los tribunales, por ejemplo, la coordinación con Gendarmería. El otro servicio que sí depende de la Seremia es Gendarmería de Chile. Y los gendarmes, junto con la custodia de los detenidos, también es responsable de la custodia al interior de los tribunales de justicia. Exactamente. Y por lo tanto yo ahí tengo también una intervención y un canal directo conversando con el director regional de Gendarmería a ese respecto. Veamos, entonces la Seremia Justicia tiene... Defensoría. Defensoría, Gendarmería, uno conoce también Sename, por ejemplo. Exactamente, el Servicio Nacional de Menores, Servicio de Registro Civil de Identificación. Servicio de Registro Civil de Identificación. Ya, Corporación de Asistencia Judicial que brinda o responde a consultas jurídicas, pero en forma gratuita. No, 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 también hay un jefe regional. No, todos los servicios tienen jefaturas regionales. Ya, y finalmente está el servicio médico legal. Ah, y el servicio médico legal también. Exactamente. Entonces, con los servicios... Tiene altos servicios, ¿ah? Seis. Tiene altos servicios, alto trabajo, entonces. Sí, efectivamente, pero como le señalé, están estas comisiones y que nos reunimos mes por medio, porque se establece la situación, se trabaja en la situación que se plantea y al siguiente mes tiene que estar resuelto. Esa es la idea. Y ahí se plantea, ¿se ha producido alguna otra situación desde los dos últimos meses que no nos hemos reunido? Y ahí vamos avanzando y se van presentando. Bueno, además de eso, resulta que hay como 12 comisiones más en que yo soy invitado. Y ahí participo comisión con la Ceremia de Desarrollo Social, comisión con la Ceremia de Trabajo, ¿ya? También estoy vinculado, de alguna manera, de pronto con bienes nacionales, en que a mí me interesa, porque, y ya he tenido reunión con el Ceremia de Bienes Nacionales, porque estoy solicitando... ¿Algún tipo de recinto para algún... Exactamente. Para que... Sí, porque lo que yo me he percatado acá es que de estos seis servicios, cinco no están en lugares propios, sino que arriendan. Y por lo tanto, y eso obviamente significa que si uno considera el año, estamos hablando de pronto que se destinan ocho millones cada servicio al año, entonces si uno multiplica, cinco por ocho son cuarenta, son cuarenta millones anuales, y ya están por lo menos ocho o diez años en esa categoría, entonces la cantidad de dinero implica perfectamente que al día de hoy podría estar pagada una construcción. Entonces su idea es poder unificar todos los servicios bajo su disposición para poder ahorrar otro recurso y ser como más eficiente, digamos. Efectivamente. Bueno, en la medida de lo posible. Por lo menos... El servicio médico legal ya tiene su edificio nuevo, sí. Sí, pero todavía está, ahora viene la etapa, oficialmente, se hizo la entrega al servicio médico legal, de parte del Ministerio de Justicia, al servicio médico legal, pero ahora viene la etapa de implementación, porque es la obra gruesa, pintada, todo, pero ahora falta que estén las escritorios, las sillas, los computadores, los teléfonos, las camillas propias del servicio médico legal. Es decir, todo lo que es el trabajo del médico forense. Efectivamente. Ahora, el propio servicio médico legal está licitando precisamente la infraestructura interna al interior del edificio, el equipamiento técnico. Por lo tanto, Dios mediante, a fines de año estaríamos ya en condiciones precisamente de celebrar una inauguración como corresponde, invitando a los medios de comunicación para que puedan tomar conocimiento de la implementación que está en el servicio médico legal. Y sería, obviamente, un servicio médico más moderno, ¿cierto? Sí. Y sería lo que contábamos, porque generalmente se manda a veces muestras a Santiago, Concepción. A Temuco, a Valdivia. A Temuco, y falta de repente tener esa infraestructura local. Pero yo antes que, le quiero preguntar una cosa, antes que me empiece a contar todos los servicios. Quisiera saber cuáles son dentro los temas prioritarios para usted y para el gobierno que usted representa en esta región. ¿Cuáles son los temas prioritarios para usted? Uno, el tema de infancia a través de los servicios nacionales de menores. ¿En qué sentido? A ver, yo quiero enseñar, ¿en qué sentido? En el sentido del tema del importe económico que ya señaló el presidente de la República y que tiene que llegarle a las residencias colaboradoras con el servicio. ¿Cómo se va a bajar eso acá en la región, por ejemplo? No, yo creo que ahí pasa directamente por el servicio nacional de menores. Y ellos son los que distribuyen a su vez a las residencias, residencias que una vez al año como mínimo y una vez al semestre hay personas que visitan, funcionarios del Sename que están visitando. Desde ya las casas de residencia que colaboran con el Sename, aprovecho de este medio de comunicación, si bien internamente ya se les ha indicado, pero el Servicio Nacional de Menores generó una línea de programas en que ellos pueden postular para obtener dinero, pero es dinero para reinvertir en las propias casas. Ejemplo, calefacción. Ejemplo, el tema de mejorar el aislamiento. Esto está pensado ahora que viene el invierno. De pronto las entradas, los accesos, que sean accesibles para todos y que no hayan accidentes por tropezones y ese tipo de cosas. La infraestructura, de pronto volver a pintar, volver a empapelar, ese tipo de cosas. Además, está el tema de, aprovecho de señalar, hay un proyecto que está en la etapa de adjudicación para construir un nuevo centro para los jóvenes infractores de ley que quedan privados de libertad. Hace tiempo que está ese tema en la palestra. Exactamente. Es un proyecto que ya viene, que ya está seis años, ya. Ha demorado bastante. Ahora, demoró bastante porque hubo mucha dificultad para encontrar el terreno adecuado. Sí. ¿Cree ahí que hay, a veces nosotros hablamos de los jóvenes, de la recesión, pero en el momento de querer colocar un reciente a este tipo en un sector, la comunidad o la gente siempre reclama o siempre está en contra? Creo que ahí hay un contrasentido muchas veces. Sí, mire, afortunadamente, bueno, definitivamente se encontró el lugar en donde el plano regulador de la ciudad o de la comuna lo permite y eso, en el caso de Puerto Montt, efectivamente, el sitio se encontró en Puerto Montt y que es al lado de Alto Bonito, lo cual genera sinergia. ¿En qué sentido? Que efectivamente están los jóvenes, al otro lado están los adultos, por lo tanto, Gendarmería, que es la entidad o el servicio que debe prestar la custodia para la población adulta y la población menor de edad, está ahí. Para ellos, administrativamente, es muy conveniente porque hay ahorros de recursos en cuanto al transporte. Se conversó con la comunidad anteriormente y se adoptaron una serie de medidas de mitigación que fueron propuestas por los propios vecinos. De hecho, y ahora eso generó, obviamente, que aumentaran los costos del proyecto, pero ya fueron asumidos y ahora se está esperando a nivel central precisamente el tema del ERS, la resolución satisfactoria o la resolución social aprobando el aumento de los dineros, digamos, motivado precisamente por los cambios que incorporó la comunidad. La rentabilidad social que le llaman el ERS. Sí, pero aquí el mayor costo estuvo dado precisamente en que los vecinos pidieron que haya un cierre perimetral, pero no del edificio, porque estaba contemplado un perímetro del edificio de los menores de edad, sino que pidieron que fuese del terreno, que es mucho mayor, porque estamos hablando de aproximadamente 4 hectáreas y obviamente que el edificio iba a ocupar apenas una hectárea de construcción. Entonces el perímetro se prolongó y eso implicó el aumentar el proyecto y por eso es que en este momento está en Santiago para aceptar el ERS que se habla. ¿Cuándo se espera hacer M en exceso ya? Vamos a ver, vamos a ver. Ahora también en forma paralela la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, digamos, está batallando porque ya pidió la licitación, se presentaron las empresas y ahora está el tema de, en definitiva, cuál es la empresa adjudicataria. Eso es lo que señalo. Lo que se espera también, Dios mediante, que por ahí el primer semestre del próximo año y ojalá yo añoro que sea más temprano que tarde, que ojalá en abril, marzo, pero también puede ser mayo, junio, ya se coloque la primera piedra para comenzar la construcción de la obra. ¿Cuánto tiempo se estipula la obra, usted cree? Veinte meses tiene la empresa constructora para habilitar el proyecto, digamos. O sea, en el periodo del... Pensemos dos años. Entonces estaría ya, para el periodo del presidente Piñera, estaría ya bajo su... Estaría como rasguñando en diciembre de 2020, enero, febrero, marzo de 2021, si es que todo sale bien y de acuerdo a los plazos, porque ahí depende un poco de la constructora. Ahora hay castigos por si se demora, etcétera, etcétera, pero nunca sabe y mi experiencia ha sido que normalmente se atrasan tres meses, cinco meses, a ese respecto. Así que por lo menos yo lo tengo internalizado. Y en vez de veinte, calculo veinticuatro meses de construcción. Bueno, por lo menos eso va avanzando. ¿Qué pasa en el caso de Senane, por ejemplo? Que hay una... Bueno, ha habido bastantes problemas, bastante cuestionamiento. ¿Cómo lo está viendo usted? Acá a nivel regional, por ejemplo. A ver, lo que pasa es que nosotros... ¿Tanto todavía sin director regional? Sí, pero el... ¿Van a llamar a concurso pronto? No, ya se llamó, ya se llamó a concurso. Por lo tanto... Ahora, todo esto al día de hoy es a nivel digital. Por lo tanto, todos los postulantes de todo Chile, o sea, el concurso es para todos los que quieran postular en cualquier parte del país, tuvieron que haber ingresado sus datos a la plataforma digital que tiene el Servicio Nacional de Menores o la plataforma de empleopublicos.cl, efectivamente, y haber pinchado, incorporado los antecedentes y... Eso está en trámite. Está en trámite. Por lo tanto, de aquí a dos, tres meses más debería haber director regional para el Servicio Nacional de Menores en Región Los Lagos. ¿Ya? En ese punto está también caminando. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? Pero en el caso de los niños al interior del Sename, está el tema también, recordemos que hace unos meses atrás, ustedes hicieron en el molde de la ciudad, acá en Puerto Montt, un lanzamiento, y llegaron también los hermanos de estos niñitos haitianos que están ahí, y hay una campaña también en Puerto Varas de que vuelvan a su hogar. ¿Cómo está el caso ahí del Sename de los niñitos? Bueno, eso está... En general está también caminando. ¿En qué sentido? A ver, yo quiero explicar, porque precisamente al hermano mayor, yo le tengo que señalar ahí mismo, él me preguntó si yo podía hacer algo, yo le dije, ¿sabes? No, no puedo hacer nada, porque la situación de ellos está radicada en los tribunales de justicia, el poder judicial, y por lo tanto yo no tengo, no me puedo pronunciar, por respeto a la autonomía que tiene cada poder del Estado. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier solicitud o intervención es a través de los abogados quienes solicitan audiencia a los tribunales de la familia, y ahí es donde se conversa. El poder judicial conversa en audiencias a través de los abogados. Y cuando el tribunal, estando presente ahí la familia, obviamente que normalmente los jueces le dan la palabra a los intervinientes para que ellos se pronuncien o expongan personalmente lo que estiman pertinente. Por lo tanto, yo tengo información a través del Servicio Nacional de Menores que ya se han realizado dos audiencias, audiencias que tienen relación con precisamente una medida de protección, de cautela, porque en virtud de un procedimiento generado por la misma familia, o ya por la señora integrante de esta familia, resulta que se determinó que, por ejemplo, los tres niños no están adoptados legalmente por la familia que coordina a través de los medios sociales estas movilizaciones. Hay un tema legal ahí de adopción, de por medio de que el Estado de Chile está cuestionando la forma en que se habían sido adoptados. O sea, primero se está averiguando cómo llegaron los niños acá. ¿Por qué? Porque, también se me informó, la madre biológica de los niños está en Puerto Varas. Fue traída por la misma familia. Entonces, hay una situación, ahora la mamá no vive, la mamá biológica no vive con sus hijos. Entonces, toda esa es una situación que el organismo pertinente, que es el Tribunal de la Familia, tiene que entrar a dilucidar. Y eso está judicializado y está avanzando en el ámbito judicial. Es lo que yo puedo señalar en mi calidad de Ceremi de Justicia y Derechos Humanos. Ceremi, aquí también en las redes sociales, igual nos saludan también, dicen aquí muy bien, los felicitan acá también. Y también le vamos a hacer una pregunta. Estábamos hablando del tema de los tribunales. Sabemos que usted en su calidad de Ceremi no puede hacer algunos juicios referentes a los dictámenes de los tribunales de justicia. Pero sí, igual en las redes sociales se ha comentado mucho, a usted le pregunto como abogado, el tema de que acá en Puerto Montt fue un primer caso de una persona que quedó en prisión preventiva por robar una caja de palta. Estábamos hablando de que acá en el supermercado conocido de la ciudad, en el sector alto, una persona entró al supermercado, me da risa porque la gente ha cuestionado este tema, y se robó un cajón de palta. Y sin embargo, en otra ciudad de Chile, en el sector del Tavo, fue encontrado un vehículo que tenía personas teniendo adentro un arsenal, y el juez de garantía lo dejó el libertad. A veces uno se pregunta, es como cuando uno decía... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Es cuando uno decía, oye, una persona robó una gallina en el campo y queda presa, mientras que otra persona que robó acá en el banco quedó en libertad. ¿Qué sucede ahí, por ejemplo, en este caso, de un hombre que hurta en un cajón de palta y queda en prisión preventiva? Y esta persona que fue el juez de garantía, le dejó libre una prisión preventiva, aunque tenía equipamiento, digamos... Armamento... Armamento... Que no estaba regularizado conforme a la norma de control de armas, sino que era ilegal. ¿Nos podríamos explicar un poquito ahí cuál es? Sí, sí. ¿Cómo va a dar? Exactamente. A ver, bueno, independientemente del tema del... Aquí, lo primero que hay que entrar a considerar, en el caso de la caja de pantas que usted me señala, es el prontuario que pueda tener esa persona, ¿ya? Y un poco distinguir si él empleó fuerza en las cosas, si él entró en la noche y, por lo tanto, rompió una puerta, rompió una ventana, rompió un vidrio para ingresar al supermercado. O no, o rompió el vidrio y más encima, además, intimidó con un arma o con algún garrote, alguna piedra, alguna madera o algún palo, a un guardia de seguridad. Porque ahí hay que distinguir, porque la fuerza está en las cosas, pero también puede haber violencia en las personas. Y eso hace que la situación vaya desde ya al tiro una pena de cinco años y un día hasta veinte años, según las atenuantes o las agravantes que jueguen al respecto. En este caso, un hurto simple señal por las cámaras de seguridad, quienes registraron, pero sí la persona no tenía lo que se llama irreprochable conducta anterior. Y por ende, ya no tiene un agravante en su corte. Exactamente. Ahora habría que ver cuántas... cuánto prontuario, cuántas condenas anteriores ya tenía. Tal vez lo más probable es que ya era conocido el magistrado, por lo tanto, es refractario al beneficio de la libertad mientras se investiga su causa, o lo más probable es que tenga otras causas. Y este hurto lo cometió teniendo pendiente otras causas. Entonces, obviamente, que dijo el magistrado, sabe, con usted no hay caso, no aprovechó el obsequio, el regalo, la oportunidad que la sociedad le dio dándole la libertad mientras se investiga su causa, y por lo tanto, simplemente, el fiscal pidió la prisión preventiva y el magistrado concedió la prisión preventiva. ¿Qué pasa en el caso del que tenía el arsenal y el juez de garantía veló por el derecho constitucional de este imputado? Ya, ya. Mire, ahí hay que ver, resulta que en el caso de Portomón, en todos los casos, cuando hay personas detenidas por flagrancia, inmediatamente lo primero que se hace, la primera parte en audiencias del tribunal, es el control de la legalidad de la detención. Si la persona, y que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, se entra a controlar si la persona que fue detenida se cumplió a cabalidad por parte de las policías que lo detuvieron o las personas que lo detuvieron, porque los civiles también podemos detener, cumplieron, repitaron la normativa. Y eso significa, y se hace un control de la detención, una vez que está declarado legal la detención, se procede a la formalización, a las peticiones que hace el defensor, que hace el fiscal, y ahí el tribunal resuelve y ahí otorga o la prisión preventiva pedida por el fiscal, o la medida cautelar pedida por el fiscal y el defensor. ¿En este caso fue declarado ilegal la detención? Exactamente, esa es la situación. ¿Pero por qué fue declarada ilegal? Bueno, se preguntaría. Claro, porque para el común de los cristianos dicen, oye, este señor se hurtó un cajón de palta, los tribunacionales y declaran ilegal su detención. Si fue carabinero, hubo un procedimiento. ¿Por qué? Ya. Ahora, yo, la información que tengo, obviamente... Estamos especulando a través de lo que leímos en la prensa. Lo que leímos en la prensa. Ahora, lo que yo leí en la prensa, y por lo tanto me armé claramente el tema, es que la persona que llevaba las dos armas y la munición, y cuatro millones de pesos y 126 cartuchos o balas al respecto, el control que se le hizo fue meramente un control de tránsito. Era fiscalizar si el conductor tenía su licencia de conducir al día, si la revisión técnica estaba vigente. Y ese era el control. Pero, de acuerdo a los descargos que hacía carabineros ahí, primero había vídeos polarizados. Pero eso está permitido, no es algo ilegal. Sin embargo, yo entiendo además que como la persona tenía prontuario, yo deduzco que el carabinero ya lo conocía, y el carabinero, una vez que hizo el control de tránsito, le pidió que abriera el maletero del auto. Entonces, y ahí viene el... Y ese es el cuestionamiento que hace el juez. El juez, seguramente el juez preguntó... A ver, seguramente le preguntó al fiscal. Señor fiscal, a ver, pero de acuerdo al procedimiento, ¿cuál fue el motivo, cuál fue la sospecha, cuál fue el indicio que motivó al carabinero para pedirle que abriera la cajuela del automóvil? Y lo más probable es que el parte de carabinero no decía nada respecto a este punto. Y por lo tanto, el juez dijo, al no haber indicio, lo que hizo el policía de pedir que se abriera el maletero y revisar, ahora, desconozco si esto estaba dentro de una maleta, porque para poder descubrirlo, si había maleta, el carabinero seguramente le dijo, ábrame la maleta. Entonces el juez se pregunta, ¿en razón de qué? Porque ahí está el derecho a la privacidad que tenemos cada uno de nosotros. ¿Me vas a entender? Y eso, yo diría, fue lo que ocurrió y por lo tanto... Entonces hubo como un prejuicio de por medio, es lo que a veces se cuestionó tanto cuando se creó el tema de la modificación de que no podía ser detenida una persona simplemente porque me parecía que... Por primera sospecha. Por primera sospecha, ¿cierto? No, porque me parece que anda vestido así o de cierta circunstancia, puede andar en una mochila, puede ser un ladrón. Y eso fue lo que se aplicó en el fondo, la garantía... Sí, no, lo que pasa es que hubo un tiempo, no, es que hubo un tiempo en que la detención por sospecha quedó eliminada de la reforma, pero hubo una modificación, ya una reforma corta. Y que fue el control de identidad. Exactamente. Y ahí se restableció en cierta manera en virtud del control de identidad. Por lo tanto, este punto, como ya tiene, es de connotación nacional, precisamente reflota el tema, hay que volver a dar mayores atribuciones a las policías. Hay que reformar el Código Procesal Penal. De tal manera... El cuestionamiento, o la gente que dice, ¿preservemos las garantías de las personas? Claro, porque eso está. Esos son los derechos que están en conflicto. Las garantías constitucionales que tenemos todos nosotros, o que tenemos todas nosotros las personas, por ser personas, y las facultades que tiene la policía y el derecho de la sociedad, precisamente para combatir las infracciones a la ley que tiene la sociedad, para preservarse respecto de las malas conductas que tienen algunos de sus integrantes. Esa es la temática. Y por lo tanto, es una aislación muy fina, que precisamente este caso reveló. Este caso reveló. Bueno, ha sido un caso llamativo a nivel nacional y también a nivel local, el tema de lo que fue esta prisión preventiva de una persona que hurtó un cajón de paltas. Queremos, el tiempo se nos ha acabado, queremos agradecer la presencia del Ceremia Justicia, Alex Meder, que nos ha acompañado el día de hoy. Lo vamos a invitar otra vez, porque yo creo que hay muchos temas que hablar. Alcanzamos a conversar de Gendarmería de Sename, nos faltó también las otras instituciones que están bajo su tutela para poder conversar en otra ocasión. Ceremia, agradecida. Bueno, muchas gracias. Y encantado cuando usted lo estime pertinente, yo concurro a los estudios de Vértice TV. Muchas gracias, Ceremia. Y con el Ceremia de Justicia nos repedimos, nos volvemos a encontrar otra vez acá, a través de Facebook Live, en nuestro canal, a través de nuestra página web, también nos puede revisar en YouTube, también en Twitter e Instagram, están toda la información que realizamos constantemente acá, a través de las pantallas de su canal local, Vértice TV. Nos vemos y que estén muy bien. Gracias.